Recientemente le presenté a Grace. Hace seis años fue gravemente herida, agredida y se acercó con nosotros una petición para recuperar la calidad de vida. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas transgénero en nuestro país es de 35 años. El ataque a Grace sucedió hace seis años. Hasta 2015, ningún hombre había puesto en peligro lo que hoy sabe se llama espacio de vida. Dice que Héctor, un empresario argentino nacionalizado mexicano, convirtió una invitación a cenar en su peor pesadilla. Algo me decía que no debía ir ese día. Acudo, abre la puerta y lo que prendió un foco y no hice caso fue cuando entro, él cierra con tres llaves. Me quita la ropa, me golpea, me tira contra la cama. 120 kilos de peso corporal cayeron sobre ella y deformaron a golpes no solo su rostro, también sus sueños. Fui violada por este sujeto. Luego interpuso una denuncia en todos lados en Yucatán y no ha pasado nada. Desde entonces, ha sido sometida a tres cirugías reconstructivas y se mantiene bordando todo tipo de prendas. Pero admite que tardar 20 días en un vestido no deja las ganancias esperadas, o no al menos con la periodicidad necesaria para subsistir. Por eso, pidió apoyo para obtener una máquina de coser. Yo le escribí al señor Garralda, que le envió un cordial saludo. Veo que ayuda a mucha gente, pues que me pueda ayudar a través de su programa para que hagan la donación de esta máquina. Habla Miguel Díaz, director de una de las empresas más importantes de máquinas de coser en México. Tiene el don, pero no tiene la máquina. Si usted tiene posibilidades de apoyar, se va a agradecer. Obviamente, nuestra sensibilidad nos hizo actuar y responder al llamado de Jorge, en especial para Grace y poderla apoyar en este momento, donándole una máquina de coser, que es lo que ella requiere. Sorprendimos a Grace. Su respiración delató que estaba contenta, que hacía mucho que no recibía una buena noticia. Actualmente tiene 40 años y quiere seguir luchando por sus sueños. Muchas gracias al programa A Quien Corresponda, del señor Jorge Garralda, a Casa Díaz, por la donación de esta máquina. Y lo que las autoridades no me proporcionaron en cuatro años a mi solicitud, ustedes sí lo pudieron realizar, lo cual les agradezco. Ahora con esta máquina voy a seguir trabajando para seguir adelante en esta nueva etapa. Mientras Grace espera que las autoridades le resuelvan su otro asunto, borda un vestido que ahora le llevará 15 minutos terminarlo. 15 minutos, no más, no menos. Es que hoy con la tecnología es impresionante. Gracias, Casa Díaz, Mérida. Gracias, Miguel Díaz. Te mando un fuerte abrazo. No sabes cómo aprecio que nos hayas escuchado a esta petición de corazón. Corazón, mi gracias, en serio. Gracias. ¿Qué difícil para quien ha decidido ser un transgénero? Es un broncón, es un broncón tremendo. Ya tiene la angustia de ser transgénero. Y hoy solapan mucho más las autoridades estas cuestiones de armar pancho por todo. ¿No se le hace que debiéramos vivir más tranquilos cada quien es propietario de su cuerpo y hace de lo que se le hinche la gana? Viviríamos más tranquilos si nos dejamos identificar a qué te dedicas. ¿Cómo sé este experimento social? Porque he trabajado en un medio desde hace muchos años, donde siempre la comunidad LGTB más uno. Hemos convivido y nunca hemos tenido que hablar de nuestras sexualidades. Tengo compañeros que no sé sus gustos sexuales, pero que escriben como dioses, que editan como majos, que hacen maravillas. Y no voy a decir compañeres porque es una imbecilada. Son compañeros y compañeras. Cada quien agarra lo como quiera. No va a salir como la chica de la entrevista de las gallines. Y aquí las feministas dijeron, por eso no hay respeto, porque gente como esta se tarugadas en televisión, no hizo en televisión española, búscalo. Gallines. Las gallines violadas por los gallos. Pero bueno. Ojalá creéis que saques adelante todo tu negocio, que tus reparaciones físicas queden muy bien y que tengas el recurso para vivir y cambiarlas. Y ojalá que la denuncia no quede nada más en, fui violada, fui golpeada por un ciudadano argentino mexicanizado, ya está nacionalizado, ya todo. Y ahí quedó. No. Que esta historia tenga un fin como debe tenerlo. Y hay una explicación ahí medio loca de por qué lo hizo. Bueno.